Estadounidenses arrestados en Tailandia por tomarse fotos atrevidas. Dos turistas fueron arrestados por la policía tailandesa después de tomarle fotos a sus traseros en frente de un templo budista en Bangkok. Joseph y Travis Da Silva publicaron sus fotos del templo Wad Arum en su cuenta de Instagram llamada Traseros Viajeros, la cual ha sido desactivada después del incidente. Estos dos tuvieron la creativa idea de tomarse fotos mostrando sus traseros en lugares turísticos alrededor del mundo y tenían más de 14.000 seguidores. Desafortunadamente, su viaje se arruinó después de ser arrestados el martes por la noche en el aeropuerto de Bangkok y ahora enfrentan cargos por indecencia pública. Ambos causaron alboroto después que sus fotos fueran compartidas en línea, las cuales llevaron a la investigación policial. Esta pareja creyó que podrían pasar desapercibidos, pero terminaron llamando mucho la atención. Ambos tuvieron que pagar una multa de 150 dólares y han sido entregados a migración. Los oficiales están discutiendo si estos dos serán arrestados bajo delitos informáticos, los cuales tienen una sanción de hasta cinco años en prisión.